Hola a todos, yo soy Belén y hoy quiero presentarles a las dos personas que de la mano de Dios se atrevieron a amar y por eso mi hermanita Teresita y yo estamos aquí. Y hoy les presento a mi papá Marco López y a mi mamá Margarita Arauz. No, 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 no. Si piensas para ti mismo una y otra vez ¿Para qué enamorarse? ¿Para qué comprometer el corazón? Hoy en día pareciera que la moda está En tomar lo que quieras y desecharlo cuando ya no hay novedad Mas lo sabes muy bien, aquello solo es un disfraz Donde ocultas tus miedos y tu incapacidad de amar Mas recuerda que a quien besas no es de labios y nada más Es un corazón que late queriéndose entregar Porque amar es más que hermosas palabras, es más que una atracción Amar es más que un te quiero y un beso, un momento y un adiós Amar es dar la vida, es entregar el corazón Es darse por completo a cambio de nada A cambio de nada Sin esperar retribución Y aquel que es el amor nos enseñó Que no hay amor más grande que dar la vida Que la mayor felicidad no está en recibir sino en dar Los labios no son trofeos que puedas acumular El te quiero de una noche signo de mediocridad Atrévete a ser diferente Atrévete a amar Porque amar es más que hermosas palabras, es más que una atracción Amar es más que un te quiero y un beso, un momento y un adiós Amar es más que un te quiero y un beso, un amor más grande que dar la vida Amar es dar la vida, es entregar el corazón, es darse por completo a cambio de nada Es darse por completo a cambio de nada, sin esperar retribución Porque amar es más que hermosas palabras, es más que una atracción Amar es más que un te quiero y un beso, un momento y un adiós Amar es dar la vida, es entregar el corazón, es darse por completo a cambio de nada, sin esperar retribución Atrévete a amar Atrévete a amar Ah, ah, ah